Precisiones es una realización de El Tablero Producciones. ¡Qué vida hueé! ¡Qué vida hueé! ¡Qué vida buena! ¡Qué vida hueé! ¡Qué vida hueé! ¡Qué vida buena! Cuando la percepción y la realidad no concuerden, cuando la información es crucial para tomar decisiones, hacen falta... Precisiones. Precisiones. El programa de Fernando Alonso. La procesión va por dentro. Dentro. Muy buenas tardes. 15.5 minutos en la Ciudad de Buenos Aires. Arrancamos con precisiones este programa que hacemos todos los martes de 15 a 16 por Ecomedios AM 1220. Una tarde de lluvia en la Ciudad de Buenos Aires. Un pronóstico que anticipa que va a seguir así hoy, que va a seguir así mañana, que va a seguir así el jueves. Y que si tenemos un poquito de suerte para el fin de semana, van a parar las lluvias. Pero no todas, ¿eh? Porque algún pronóstico todavía de lluvia hay. Saluda a Marcelo Batis. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien. Y saludamos también a Pilar Wolfert, que está en la producción periodística. Y a Javier Martínez, que está en la operación técnica. Estamos aguardando, Marcelo, que hable los dos, ¿no? El ministro de Economía, Hernán Lacunza, pero también iba a hablar Guido Sanlerio. Bueno, creo no. Está anunciado que hable Lacunza. La Sanlerio se habló el viernes pasado. Justamente adelantó lo que es el habitual informe de política monetaria, previsto generalmente después que se dé a conocer la inflación. O sea, mañana, pero como mañana va a estar en Estados Unidos, adelantó la conferencia. No iba a decir anuncios, porque él mismo se encargó de decir que no había anuncios que formular. Y en el caso de Lacunza, hoy se prevé que hable del resultado fiscal de septiembre. Obviamente siempre poniendo en primer lugar el primario y después el financiero, como hacen todos los ministros. Cuando quieren esconder que las cosas no van bien. Y algún anuncio sobre la deuda no se sabe todavía cuál. Muy bien. Estamos viendo algunas imágenes en televisión de la ciudad de Buenos Aires y de Gran Buenos Aires inundados. La sudestada de ayer fue muy fuerte, muy muy fuerte. Así que todas aquellas zonas que están en zonas críticas, que sean regiones críticas, seguramente estuvieron inundadas. En minutos entonces vamos a tener el comentario del ministro Hernán Lacunza informando la situación fiscal del país. Lo que ya tenemos son los pronósticos del FMI para el mundo, lo que se conoce como el panorama económico mundial, que la verdad deja a la Argentina muy mal parada. Figura séptima entre los países que más van a caer este año. Arranca Venezuela, dice que cae 35%. Libia 19.1%, acordemos que Libia vive una guerra civil. Irán 9.5%, recordemos que Irán está bajo embargo de Estados Unidos. Zimbabue 7.6%, Nicaragua, otra economía, otro país en crisis interna, 5%. Guinea Ecuatorial 4.6% y Argentina 3.1%, la caída que proyecta el FMI, que de esta manera ya deja atrás todos los pronósticos más conservadores que venía elaborando. Recordemos que en algún momento dijeron que la economía argentina este año iba a crecer, cuando fueron los primeros acuerdos con el fondo. Después llegaron a admitir una caída de 0.5%, terminaron en 2% y ahora ya estamos por el 3.1%, la misma proyección de caída que hizo el Banco Mundial, que por supuesto toma los mismos datos. Y también ubica a Argentina, esta vez en el podio de las economías más inflacionarias del mundo. Por adelante, liderando está Venezuela, le proyectan 200.000% de inflación. La inflación claramente es una inflación fuera de todo control, no hay política monetaria, no hay moneda que resista esta inflación que tiene Venezuela. 200.000 es bastante bajo en comparación a lo que era a principios del año, que ya era de 7 dígitos, así que podemos decir que está mejorando. Sí, sí, hay que ver. Yo me gustaría algún día poder conversar con algún analista de Venezuela que me explique cómo funciona la economía, porque la verdad que es raro la economía, con el embargo que sufren, con el hackeo de sus vecinos, hay que recordar que Ecuador y Brasil, Colombia y Brasil, prácticamente le cerraron la frontera y le declararon la guerra a partir de la posición de sus presidentes, Estados Unidos le realizó un bloqueo que le ha incautado todos los fondos en Estados Unidos, los países aliados de Estados Unidos también han embargado todas las cuentas de Venezuela, así que es una situación muy particular. Zimbabue 192, 182.9, vamos a ponerle también rondando el 200%, y Argentina con 57.3% en el rating de las economías más inflacionarias. Una frase del panorama económico mundial del Fondo Monetario. Se espera que la economía argentina se contraiga aún más en 2019, dada una menor confianza y condiciones de financiamiento externa más duras. siempre hay un motivo para explicar qué es lo que está pasando, pero claramente es el fracaso rotundo de toda la política económica llevada adelante por la administración de Mauricio Macri desde el 10 de diciembre de 2015. No hay otra explicación que eso. Probablemente si uno escucha o le presta atención al debate presidencial del domingo pasado, y escucha atentamente cuando el presidente Mauricio Macri habla de la economía, en ningún momento lamenta los errores, en ningún momento habla de la crisis por problemas, siempre se refiere a causas externas o a motivos fuera de su administración, con lo cual uno llega en algún momento a pensar que ni Macri no admite ninguna mala praxis, por lo tanto, todas las consecuencias de este modelo económico son las que se estaban buscando. Si el presidente no entiende que hubo ningún daño colateral, que no hubo ninguna situación crítica, que no necesita pedir perdón por la cierre de pymes, por el crecimiento de la pobreza, por la inflación que atravesamos, y siempre culpo a otro, está la sensación de que en el fondo son las consecuencias buscadas con esta política económica. Desde ya, la mayor indignación la provocó la referencia a la deuda, las dos formas en las que se refiere. Primero, diciendo que este gobierno tomó menos deuda que el pasado, y segundo, diciendo que la deuda que tomó fue para pagar la deuda que le dejaron y financiar el déficit fiscal que le dejaron. Fueron dos grandes falacias. Primero, la economía argentina probablemente era una de las más desendeudadas a nivel mundial y eso se reconocía en todos los ámbitos económicos, incluso en las cumbres presidenciales a las que tanto le gusta acudir el presidente Macri. Se reconocía el estado de desendeudamiento de la economía argentina. Pasaba por una situación de default, probablemente la decisión de Griesa de no permitir pagar a los acreedores hasta arreglar con los fondos buitres, llevaba a esa situación y era algo que había que corregir. Pero no era una situación de default provocada por falta de recursos para afrontar los pagos, sino por imposibilidad legal de hacerlo. Pero además, este gobierno heredó un déficit fiscal total de 5 puntos, incluía el déficit fiscal primario y el financiero. Lo subió a 8 y en algún momento rondó los 10 puntos el déficit fiscal de este gobierno, en muchas medidas generado por la devaluación del peso que disparó el peso de los servicios de la deuda en dólares y por la eliminación de impuestos, la reducción de impuestos, cuando nadie aconsejaba hacerlo en una transferencia de recursos a un sector concentrado de la economía que no los necesitaba, que sólo obtuvo una renta extraordinaria y que generó o profundizó la crisis que provocaba estas políticas económicas. Así que, como se lo mira, la referencia de Macri a la deuda causó indignación en muchos sectores y me consta que incluso en sectores afines al gobierno hubo como un poco de sorna con esa referencia porque sabían que el presidente había jugado mal con los números. Aunque después, desde casa de gobierno, empezaron a difundir ecuaciones que intentaban justificar lo que había dicho el presidente. Mañana, entonces, el ministro de Economía, Hernán Lacunzi, el presidente del Banco Central, Guido Sanlerín, participan en Washington de reuniones con el Fondo Monetario Internacional en la que intentarán destrabar la cuota de 5.400 millones que tenía que desembolsar el FMI en septiembre y que postergó sin fecha ni siquiera para su tratamiento, no ya para su concreción. Dicen que, además de Sanleris y Lacunza, hay enviados del candidato a la oposición, Alberto Fernández, para mantener reuniones paralelas a las que mantengan estos funcionarios. Veremos si se confirman y en qué nivel y qué es lo que se conversan esas reuniones. Precisiones, el programa para estar informado, presenta a sus anunciantes. Todo nació con un sueño. Soñábamos con que Argentina pudiera producir su propio acero y que ese acero fuera la base desde la cual se construirían las estructuras de edificios que tocaran el cielo de todas las ciudades de nuestro país. Acero para fabricar autos y para alambrar los campos de un país pujante. En 1942, dimos el primer paso para hacer que este sueño se haga realidad. Y aún hoy, seguimos soñando. Asindar, Grupo ArcelorMittal. Estamos orgullosos de nuestros primeros 75 años y de todos los que vendrán. Ahorren tus compras con las tarjetas del ciudad. Todos los lunes tenés 25% de descuento en supermercados Coto y todos los martes en supermercados Día con un tope de reintegro de mil pesos por transacción. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar hoy. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Promocionalidad para la República Argentina desde el 1 de 9 de 2019 hasta el 31 de 12 de 2019 con tarjetas de crédito para más información. Consulta en bancocidad.com.ar conforme a R915. Enseguro a 2017, TNATI se efectiva incluido 0% fijo el producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en Real Estate. Planificas un congreso, convención, encuentros de familias o simplemente unos días en un relajante spa a metros del mar. Pensá en RCT. 230 departamentos con cocinas equipadas. 1.200 plazas en un predio de casi 5 hectáreas con una frotosa arboleda. Spa. Dos amplios balnearios en la plaza con acceso. Exclusivo. Salón comedor. Dos restaurantes y uno tercero frente al mar. Una pileta cubierta semiolímpica más otras dos descubiertas. Espacios para niños. Cine, teatro para 300 personas. 12 mega salones de uso múltiples para más de 600 personas. Cuatro ofices. Amfiteatro. Varios sequinchos de libre acceso. Estacionamientos propios. Oficina bancaria. RCT. Club vacacional y spa. Demasiados atributos para un solo aviso. Santander Río está comprometido con el futuro del país. Generando empleo y crecimiento en cada comunidad. Conoce más sobre nosotros y nuestras prácticas en santanderrio.com.ar y redes sociales. Tenaris. Productos y servicios para la industria energética mundial. Invirtiendo en el desarrollo de la Argentina. Su industria y su gente. Chicos, se viene el día de la madre y tengo una idea redonda. Y si elegimos el regalo con beneficios CréditCop. Para un día especial, una promo genial. El 17 y 18 de octubre con tus tarjetas Cabal CréditCop. 25% de ahorro y cuotas en comercios adheridos. Y si cobras el sueldo con nosotros, 30% de ahorro. Sin tope de reintegro. ¿Tenés CréditCop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco CréditCop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de reintegro. En un consumo de 12.000 pesos se reintegrarán 3.000 o 3.600 pesos. Si acreditás tus saberes en el banco. Sin tope máximo de reintegro. Consulta comercios adheridos. Cantidad de cuotas y condiciones en www.bancocréditco.com.ar. ¡Suscríbete al canal! Ahí estamos escuchando la conferencia de prensa que recién arrancó del ministro Hernán Lacunza. Ya anticipó, ya informó el déficit fiscal, el resultado primario, que le dio 11% arriba que el año pasado, pero un déficit de 25.368 millones. 25.368 millones de pesos. Sí, contra 22.000 y pico del año pasado. Un aumento, bueno, en términos nominales del 11%, en términos reales obviamente con la inflación mucho menos. Pero, a diferencia, y bueno, también esto ya se preveía, a diferencia de los números azules, digamos, de los primeros meses, ahora ya estamos hablando de un número rojo. Hay que ver cómo cierra todo el año. Se supone que ya el déficit cero no se va a cumplir, sino que va a haber un déficit primario, de alrededor, algunos calculan, de 0,7% del PBI. Sí, aclaremos cuando decimos déficit primario, no se computan los pagos del servicio de la deuda. Lo cual, bueno, es una metodología utilizada internacionalmente, pero no deja de ser engañosa, digamos. Sí, lo que se busca ahí es mostrar la capacidad de repago de la deuda que tiene un país. En la medida que tiene superávit primario, ese saldo lo puede destinar a reducir la deuda. Si no tiene superávit primario, no solo no reduce deuda, sino que necesita financiamiento extra. Claro, y no tiene en cuenta, bueno, justamente en un país donde la deuda es uno de los principales problemas, no tiene en cuenta justamente eso. Bueno, esta semana, Marcelo, se va a conocer la inflación del INDEC, este jueves. Mañana, no, mañana creo. Hoy es 15, el 16, sí, mañana. Bueno, perdón. Pensé que salía el jueves, no sé por qué, lo tenía como jueves. Y ahí ya hay muchas estimaciones que hablan que en septiembre llegó a 5,5%. Algunos estiraban un poquito más, algunos un poquito menos, pero estaban rondando eso las estimaciones que hicieron las consultoras. El famoso REM, el reglamento de expectativas de mercado que presentó el Banco Central en los primeros días de octubre, daba un promedio de 5,8%. Hay que tomarlo con pinzas porque, por lo general, los pronósticos del REM no son muy certeros que digamos, pero... No, no, lo que tiene el REM es que siempre te tiene un poquitito para abajo. Nunca se quieren pasar, nunca se quieren pasar. Ya incluso hemos hablado unos meses atrás en este programa sobre las diferencias entre lo que pronosticó el REM y lo que fue la realidad. En algunos casos, en cuanto a inflación anual, fue tres veces menos de lo real. En este caso no queremos decir que va a ser tres veces más del 5,8%, pero igualmente aunque sea del 5,8% es una inflación altísima, va a ser la más alta del año. Recordemos, la más alta fue en marzo con 4,7%. Va a ser la más alta del año y la inflación anual también va a ser la más alta desde las hiperinflaciones, desde la salida de la hiperinflación en 1991. Quizás en este caso baje porque el septiembre del año pasado fue del 6,5%. Obviamente si es un poco menos del 6,5% el cálculo anual, bueno, no se olvida por unos meses de engaño nomás, va a ser un poquito más baja del mes pasado, pero se supone que termina el año alrededor del 55-60%. Bueno, justamente vos hablabas del informe del llamado Outlook del FMI, la verdad, un 57,3% para este año. 57,3% y está claro que es piso y no techo. Sí, sí, es verdad. Creo que, perdón, lo tenemos en línea, si no me equivoco, al analista político Raúl Aragón, ¿puede ser? Sí, puede ser. Ahí está. Disculpeme. No, no, discúlpeme, pero teníamos una falla interna y no sabíamos si ya estaba conectado. Hoy, digo, estamos todavía en el análisis de lo que fue el primer debate presidencial con la presencia de los 6 candidatos, una enormidad de personas para debatir, da la sensación, y hubo algunas perlas, algunas situaciones interesantes, pocas al criterio de los críticos de este tipo de presentación, pero que me imagino que sirve para ir viendo cómo se prepara cada candidato con vista a conseguir el voto, ¿no? Perdón, ¿me recibe la pregunta? No, decía que después de escuchar las presentaciones de los candidatos, uno lo que ve que más que estar buscando votos que no tienen, salieron a consolidar el voto que ya estaba cautivo. Sí, sí, es verdad eso. Creo que es muy poco más lo que se puede captar de un bando o de otro, de un partido o de otro. Queda muy poco indeciso, 6% para nosotros indecisos es muy poco, pero también hay que estimar un fenómeno que se produjo en 2015, que entre la primera vuelta y las PASO votaron en la primera vuelta 2 millones más de electores de los que votaron en las PASO. Esto se repite, eso en términos porcentuales fue 6,16% más, tomando sobre padrón de votos que en las PASO. Eso significó 2.025.000 votos más. En el 2015, 1.800.000 de esos votos fueron para Mauricio Macri. Por eso les contó muchísimo la diferencia con Denizzioli. Ahora, si... ¿Ustedes tienen medido ese efecto que esté por pasar ahora? A ver, primero veamos los números. Si se pasa, hay 6.6.6% más de electores. Serían algo así como 2.300.000. Más votos que en las PASO. Pero si uno mira de otra manera, mira, bueno, ¿qué porcentaje había votado en las PASO en el 2015? Fueron el 71%. Y votó el 75%. Votó una diferencia de 6,16%. Pero si uno mira, ¿cuánto es eso en términos porcentuales? Votó el 81% del padrón en la primera vuelta. O sea, sumó 6 puntos más. Pero si ahora consideramos que vuelve a votar el 81% del padrón, como votó el 77%, ahí sería un aumento de 4 puntos. 4 puntos porcentuales sobre padrón daría más o menos... 1.4100. 1.500.000. Y se cumple el mismo comportamiento que el domingo. ¿Por qué digo que no alcanzas, no se puede revertir esta elección? Ni adjudicando todos esos nuevos votos a la candidatura de Mauricio Macri, descuenta o se pone en zona de balotaje. Bueno, a ver, tenemos un problema técnico con la comunicación. Vamos a ver si lo podemos solucionar. Intentamos volver a comunicarnos con Raúl Aragón. Estábamos hablando de... Era un poquito difícil seguir por la comunicación, lo que estaba planteando, pero básicamente lo que dijo es, en la elección de 2015, entre la PASO y la primera vuelta, subió 6 puntos la cantidad de votantes, a 81% del padrón. En esta vuelta, para llegar al mismo porcentaje de 81%, solo hace falta subir 4 puntos, porque votó más gente en estas primarias que en las del 2015. Y aún adjudicando proporcionalmente la mayor parte de esos votos al presidente Mauricio Macri, no le alcanza, según estaba explicando Raúl Aragón, para colocarse en la zona de segunda vuelta. Recordemos que la legislación argentina pone como condición para ganar en primera vuelta obtener más del 45% de los votos, o una diferencia de 10 puntos entre 40 y 45, con una diferencia de 10 puntos. Alberto Fernández sacó 47% y hoy todas las encuestas están ubicando arriba del 50%. Sí, recordemos que ese 47% es medido de una manera que no se va a medir igual en las elecciones generales. Tiene en cuenta los votos en blanco, impugnados, recurridos, y tiene en cuenta también los votos de los que quedaron afuera, Castañeda, Romero Félix, Biondín, todos esos. Si consideras nada más a los 6 que quedan, ese 47% ya está sin 50%, sin necesidad de que lo vote una persona más. Y con eso lo que me parece que por eso la presentación de Mauricio Macri en el debate, como en toda esta caravana del Si se puede, atiende a concentrar, a hacerse fuerte en ese núcleo duro de 30% de los votos, que lo ponga, que lo proyecte como el jefe de la oposición al próximo gobierno, un lugar que le van a discutir, se lo van a disputar internamente María Eugenia Vidal o Horacio Rodríguez Larreta, pero que también se lo va a querer disputar internamente los socios radicales en Cambiemos. Por ejemplo, el gobernador Mendozino Saliente Cornejo va a buscar liderar él esa oposición y me imagino que van a surgir otros dirigentes dentro del radicalismo que van a pretender disputarle ese rol a Mauricio Macri, un rol para el que, según muchos voceros del oficialismo, es el que se está preparando ahora Macri en esta campaña electoral con vista a las elecciones. Veremos, porque para él se ha ido un rol inédito, nunca fue un líder de oposición, más allá de los primeros años luego de haber perdido la primera elección en el 2003 con Aníbal Ibarra. Fuera de ese lapso, bastante breve, siempre fue en la Ciudad de Buenos Aires oficialismo y después de ese oficialismo en la general. Incluso... En Boca. Incluso en Boca fue oficialismo. Sí, la verdad. Hablan incluso algunos de, fuera del ámbito de lo que hoy es Cambiemos, juntos por el CAM, considerando incluso a Pichetto dentro de ese ámbito, algunos barajan la posibilidad de que Juan Manuel Urtubey también, una vez, si se da el resultado, Alberto Fernández ganador, Macri perdedor, empieza a disputar ese espacio también. Veremos cómo... Sí, lo que pasa es que es un espacio demasiado conservador. Bueno, a la derecha Macri seguramente no se va a ubicar, así que... Me parece que ahí fue el error de la baña, de haber elegido a Urtubey como su candidato, avise en lugar de buscar un centro progresismo como él mismo quiere encarnar y que pueda transferirle ese caudal de votos, poco o mucho que consiga y dejarlo en la puerta de poder ser candidato de ese consenso. Me parece que Urtubey quedó demasiado a la derecha de lo que podría buscarse. Pero bueno, hay que ver cómo se realiza. Sí, son especulaciones, hay que tener en cuenta que después de estas elecciones Urtubey no va a tener prácticamente una estructura propia, ya no va a ser más gobernador, ni diputado, ni nada. Así que es muy difícil hacer política en la Argentina sin tener un cargo... Sí, sin tener estructura en la caja. Te lo dije. Te lo dije. Pero no me escuchaste. Te lo dije. Te lo dije. Precisiones. El panorama sobre la actualidad de las empresas y los negocios que se vienen. Precisiones. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. En Ecomedios. Informe Agropecuario. Con Sebastián Nini. Tras conocerse el domingo algunos puntos del documento que presentó el Partido Justicialista al frente de todos, la agrupación que propicia la candidatura de Alberto Fernández a la presidencia de la nación, que incluye la creación de nuevos impuestos, un control de cambio y precios vigilados, la mesa de enlace agropecuaria encendió las luces de alarma y reclamó una política que consolide a un Estado virtuoso. Nos inquieta particularmente encontrar en el programa político recetas de políticas agropecuarias que ya han sido puestas en funcionamiento en diferentes oportunidades en el pasado y que fracasaron notoriamente, logrando en muchos casos efectos opuestos a los deseados y haciendo que caiga la producción de alimentos en todo el país. La carne, la leche y el trigo han sido ejemplos de cómo estas trabas solo generaron menos producción, menos empleo y menor oferta en nuestro mercado interno. Puntualizó un documento que se dio a conocer el domingo pasado. Los ruralistas en ese sentido aseguraron que nos alarma advertir nuevamente referencias a vigilancia de precios, precios referenciales, limitaciones a las exportaciones, controles de cambio, regulación nominal de productores, la creación de nuevos impuestos, como un gravamen a la herencia o un impuesto inmobiliario nacional. Nada de esto ayudará a poner de pie a la producción y al interior del país. Soy Sebastián Nini, andando el campo por Ecomedios. Señor productor, un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad, sino la calidad de la carne. Por eso, para atender el bienestar animal, es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo, la carga y el transporte. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Informe Agropecuario en Ecomedios por Sebastián Nini. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Que la crisis la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador. Necesitamos a la izquierda más fuerte en el país y en el Congreso. Ramiro Ticera, senador provincial, segunda sección. Néstor Pitrola, diputado nacional, lista 133, Frente de Izquierda Unidad. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hoy los argentinos acordamos que el primer trabajo del presidente es que todos los argentinos tengan el suyo. Vamos a poner la Argentina de pie. Juan Pablo de Jesús, Débora Silvina Indarte, candidatos a diputados provinciales por la provincia de Buenos Aires, Frente de Todos, lista 503. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Somos los optimistas. Somos los que creemos en la honestidad, en la democracia, en el diálogo. Somos la libertad de decir lo que cada uno quiere. Somos todos los que seguimos creyendo que cambiar es posible. Mauricio Macri, Miguel Ángel Picheta, candidatos a presidente y vicepresidente de la nación. Lista 135, juntos por el cambio. Conectate con nosotros. Twitter, arroba, Ecomedios, 1220. Te lo dije. Te lo dije. Pero no me escuchaste. Te lo dije. Te lo dije. Precisiones. Precisiones. El panorama sobre la actualidad de las empresas y los negocios que se vienen. Precisiones. 15.37 minutos. Todos estamos en esta tarde gris y de lluvia en la ciudad de Buenos Aires. Ahora paró un poquito, pero va a seguir lloviendo lo que resta de este martes, miércoles, jueves. Y si tenemos suerte, para el viernes, para. Pero algún pronóstico incluso anticipa que puede seguir el fin de semana. Vamos ahora con la columna de Marcelo Batis que es presentada por... Planificás un congreso, convención, encuentros de familias, o simplemente unos días en un relajante spa a metros del mar, pensá en RCT. 230 departamentos con cocinas equipadas. 1.200 plazas en un predio de casi 5 tareas con una frondosa arbolera. Spa. Dos amplios balnearios en la plaza con acceso. Exclusivo. Salón comedor. Dos restaurantes y uno tercero frente al mar. Una pileta cubierta semiolímpica más otras dos descubiertas. Espacios para niños. Cine, teatro para 300 personas. 12 mega salones de uso múltiples para más de 600 personas. Cuatro ofices. Amfiteatro. Varios equinchos de libre acceso. Estacionamientos propios. Oficina bancaria. RCT. Club vacacional y spa. Demasiados atributos para un solo aviso. Ahorren tus compras con las tarjetas del Ciudad. Todos los lunes tenés 25% de descuento en supermercados Coto y todos los martes en supermercados Día con un tope de reintegro de mil pesos por transacción. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar hoy. Banco Ciudad. ¿Qué quiere ver crecer? Promocionalidad para la República Argentina desde el 1 del 9 del 2019 hasta el 31 del 12 del 2019 con tarjetas de crédito para más información. Consulta en bancocidad.com.ar conforme a R900. Inseguro a 2017. TNATA y CFTV incluido 0% fijo el producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en Real Estate. Y no es por decir, pero en un país tan obsesionado con el dólar como es el nuestro, bueno, de paso informamos que el dólar mayorista subió 20 centavos en el día de hoy. El Banco de Nación Vendedor se mantuvo igual, así que sin grandes variantes más allá de la que ya dijimos. Bueno, pero en un país, como decíamos, tan obsesionados con el dólar, es totalmente natural que todos nos preguntemos qué pasará con el mercado de cambios. No ya en el 2020, sino en los días que faltan para terminar 2019. Las versiones sobre un control de cambios más férreo que la actual y también la de un posible desdoblamiento del mercado están a la orden del día. Y bueno, la respuesta a todas estas dudas que surgen en torno a esto no pueden responderse ahora por razones muy evidentes. Primero porque no sabemos a ciencia cierta cuál será el equipo económico del próximo presidente, aún con las más que altas probabilidades de que este sea Alberto Fernández. Hay varios nombres en danza en el equipo del candidato del Frente de Todos. Obviamente los economistas cercanos a él no van a soltar prenda en una coyuntura tan particular, en la que falta apenas 12 días para las elecciones y unos eternos 56 días para el 10 de diciembre. Y en el caso de que Macri la dé vuelta y sea reelecto, tampoco hay certezas a juzgar por todas las idas y vueltas dentro del oficialismo desde el 11 de agosto. Y en segundo lugar, gane quien gane, nadie sabe cuál será la evolución del dólar. Quedó en claro que la necesidad tiene cara de reje al punto que, como dijimos, el gobierno de Macri, que comenzó en el 2015 levantando todas las restricciones cambiarias, tuvo que volver a se instalar, con algunas modificaciones pero reinstalarlas al fin. El sábado 10 de agosto, un día antes de las PASO, nadie hubiera sospechado que este gobierno, el gobierno de Macri, diría aplicar tres semanas después un tope de 10.000 dólares para la compra de moneda extranjera. Con esto queremos decir que lo que puede pasar con el dólar a partir del 10 de diciembre es una incógnita. Dependerá del nivel de reservas del Banco Central, que si bien redujo sustancialmente sus pérdidas diarias, no las eliminó, por el contrario, siguen cayendo, si viene a un ritmo menor, pero ya van 55 días seguidos de caída de reservas, y hoy va a ser seguramente el día número 56. Y dependerá también de cómo se resuelva la situación con el FMI, ya dijimos que mañana irán Lacunzi y Sanderis a Washington, no sólo por el desembolso de 5.400 millones de dólares, que se viene esperando desde mediados de septiembre, sino por qué va a pasar en el 2020, en un año, como ya sabemos, plagadísimo de vencimientos, no sólo con el fondo, sino con la deuda reperfilada y otra no reperfilada también. Bueno, en el debate en Santa Fe del domingo pasado, Fernández dijo que podría aplicar medidas ortodoxas o heterodoxas, según el caso, y lo que finalmente lo convenza para inclinarse por la ortodoxia o la heterodoxia será la realidad con la que se encuentra en caso de ganar a partir del día de diciembre. Para decirlo en criollo, lo que haga con el dólar dependerá de su relación con el FMI, de si puede o no acceder a algún tipo de financiamiento externo, de lo que se encuentre finalmente cuando vea lo que son las cuentas del tesoro, y de las reservas disponibles de un banco central que ya está con patrimonio negativo. Ahora bien, algunos, y con bastante razón, dicen que en los hechos para determinado nivel de operaciones ya hay un desdoblamiento cambiario. ¿Cómo es esto? Vamos a poner el caso de alguien que quiera comprar más de 10.000 dólares, como fue el tupefigado. Está bien, para el común de la gente esto es imposible, pero hay gente que sí puede comprar más de 10.000 dólares por mes. Hasta esa suma no hay problema, paga la cotización del día y listo. Pero para el excedente de esos 10.000 dólares tendrá que recurrir a otras modalidades con cotizaciones más caras. Se podrá discutir si la brecha entre el dólar-bolsa y el contado con liqui es mayor o menor que en los primeros días de septiembre, pero la brecha existe. Y en esta Argentina, de los eufemismos, en los que no hay default sino reperfilamiento, quizás algunos no quieran reconocer este recurso como un desdoblamiento de mercado de cambios. Pero en los hechos, reconocido o no, es una cotización diferente. En fin, no es por decir, pero en medio de tanta incertidumbre, quizás haya solo una certeza. Y esa certeza es que el mercado único y libre de cambios, así es que vuelve, tardará mucho en regresar. Todo indica que las restricciones se podrán atenuar o reforzar, pero llegaron para quedarse. Fue la columna de Marcelo Batis presentada por... ¿Planificás un congreso, convención, encuentros de familias o simplemente unos días en un relajante spa a metros del mar? Pensá en RCT. 230 departamentos con cocinas equipadas. 1.200 plazas en un predio de casi 5 hectáreas con una frondosa arbolera. Spa. Dos amplios balnearios en la playa con acceso. Exclusivo. Salón comedor. Dos restaurantes y uno tercero frente al mar. Una pileta cubierta semiolímpica, más otras dos descubiertas. Espacios para niños. Cine, teatro para 300 personas. 12 mega salones de uso múltiples para más de 600 personas. Cuatro ofices, anfiteatro, varios equinchos de libre acceso, estacionamientos propios, oficina bancaria. RCT, club vacacional y spa. Demasiados atributos para un solo aviso. Ahorren tus compras con las tarjetas del Ciudad. Todos los lunes tenés 25% de descuento en supermercados Coto y todos los martes en supermercados Día con un tope de reintegro de mil pesos por transacción. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar hoy. Banco Ciudad. ¿Qué quiere ver crecer? Promocionalidad para la República Argentina desde el 1 del 9 del 2019 hasta el 31 del 12 del 2019 con tarjetas de crédito para más información. Consulta en bancocidad.com.ar conforme a R900. Enseguida para 2017, TNATA y CFTV incluido 0% fijo el producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en Real Estate. 15.45 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Estamos con 13 grados de temperatura, una tarde gris. Ahora no está lloviendo, pero va a seguir cayendo agua todo el resto de las semanas. Vamos con algo de información institucional de empresas. Osdepin, la obra social de mayor crecimiento el último año, firmó un convenio con la Asociación Empresaria de Rosario, que tiene 84 años en el mercado y está compuesta por 85 cámaras de comercio, industria y servicios. Además, nuclea 28 centros comerciales a cielo abierto de la ciudad y 15 de la región. El convenio le permite a Osdepin seguir ampliando la red de sucursales en Rosario con el objetivo de estar más cerca de todos sus clientes y de todos los asociados de la entidad, permitiendo que tengan una cobertura de calidad al cuidado de su salud. Participaron de la firma el licenciado Ricardo Mallorca, el gerente general de Osdepin, el licenciado Ezequiel Garvino, gerente de sucursales de Osdepin, y el señor Ricardo Diab, presidente de la Asociación Empresaria de Rosario. A partir de ahora, todos los préstamos destinados a MIPIMES, que tengan garantía del Fondo de Garantía de Buenos Aires, el FOGABA, pagarán una tasa máxima de 40% gracias a un acuerdo de bonificación de intereses entre el Banco Provincia y el Ministerio de Economía bonaerense, que asumen por partes iguales el costo de la diferencia de tasas. La medida alcanza todos los préstamos liquidados y a otorgarse de acá hasta fin de año, con destino a la inversión, amortización de capital y servicios de intereses mensuales que se encuentren avalados por el FOGABA. De acuerdo con el convenio, la diferencia de tasas entre el 40% de tope y la que correspondería en función de la variabilidad del interés, sea bonificada en partes iguales por el Banco Provincia y el Ministerio. Para eso, la entidad financiera ya asignó una suma de 7.65 millones de pesos que serán destinados a ese fin. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se llevó a cabo la edición 2019 de los Premios Buenos Anuncios, que desde 2013 entrega anualmente la Cámara Argentina de Anunciantes. Se trata de un reconocimiento a los comerciales que cumplieron con el objetivo de llegar con el mensaje publicitario a los consumidores o usuarios de manera eficiente. Para su determinación, se utilizan mediciones objetivas de desempeño. En ese marco, Prevención Salud, la prepaga de Sancor Seguros, obtuvo el premio de bronce en la categoría Digital Servicios, en la que competían firmas como Guler, Banco Galicias y Coto, por su anuncio, la medicina prepaga que se adapta a vos. 15.47 en la Ciudad de Buenos Aires, 13 grados la temperatura. Todo nació con un sueño. Soñábamos con que Argentina pudiera producir su propio acero y que ese acero fuera la base desde la cual se construirían las estructuras de edificios que tocaran el cielo de todas las ciudades de nuestro país. Acero para fabricar autos y para alambrar los campos de un país pujante. En 1942, dimos el primer paso para hacer que este sueño se haga realidad. Y aún hoy, seguimos soñando. Asindar, Grupo ArcelorMittal. Estamos orgullosos de nuestros primeros 75 años y de todos los que vendrán. Ahorren tus compras con las tarjetas del Ciudad. Todos los lunes tenés 25% de descuento en Supermercados Coto y todos los martes en Supermercados Día con un tope de reintegro de mil pesos por transacción. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar hoy. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Promocionalidad para la República Argentina desde el 1 del 9 del 2019 hasta el 31 del 12 del 2019 con tarjetas de crédito para más información. Consulte en bancocidad.com.ar conforme a res 915. En septiembre del 2017, TNATI se efectiva incluido 0% fijo el producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en Real Estate. Planificás un congreso, convención, encuentros de familias o simplemente unos días en un relajante spa a metros del mar. Pensá en RCT. 230 departamentos con cocinas equipadas. 1.200 plazas en un predio de casi 5 tareas con una frondosa arboleda. Spa. Dos amplios balnearios en la plaza con acceso. Exclusivo. Salón comedor. Dos restaurantes y uno tercero frente al mar. Una pileta cubierta semiolímpica más otras dos descubiertas. Espacios para niños. Cine, teatro para 300 personas. 12 mega salones de uso múltiples para más de 600 personas. 4 office, anfiteatro, varios equinchos de libre acceso, estacionamientos propios, oficina bancaria. RCT. Club vacacional y spa. Demasiados atributos para un solo aviso. Santander Río está comprometido con el futuro del país, generando empleo y crecimiento en cada comunidad. Conocé más sobre nosotros y nuestras prácticas en santanderrio.com.ar y redes sociales. Tenaris. Productos y servicios para la industria energética mundial. Invirtiendo en el desarrollo de la Argentina, su industria y su gente. Eh, chicos, se viene el Día de la Madre y tengo una idea redonda. ¿Y si elegimos el regalo con beneficios Credit Cop? Para un día especial, una promo genial. El 17 y 18 de octubre, con tus tarjetas Cabal Credit Cop, 25% de ahorro y cuotas en comercios adheridos. Y si cobras el sueldo con nosotros, 30% de ahorro, sin tope de reintegro. ¿Tenés Credit Cop? Tenés quien te acompañe. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de reintegrar un consumo de 12.000 pesos. Se reintegrarán 3.000 o 3.600 pesos si acreditás tus saberes en el banco. Sin tope máximo de reintegro, consulta a comercios adheridos, cantidades, cuotas y condiciones en www.bancocredicomutocop.com Tenemos en línea a Arturo Flier, es un sociólogo que habla un poco sobre la calidad de vida que estamos teniendo y que me parece interesante para comentar. Flier, buenas tardes. Fernando Alonso, pero más precisión, te saluda. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Por favor. Hace poco escribió una columna en el diario y llamó la atención, en el que planteó casi como un tema filosófico, esto de la soledad que generan los hábitos del mundo moderno. ¿Cómo es? Sí, en realidad es bastante concreto, ¿no? Que, por ejemplo, 200.000 personas, 200.000 personas en Gran Bretaña, hayan declarado que no habían hablado con nadie a lo largo del último año. Que un 40% de chicos de 16 a 24 años en España, a partir de unas determinadas investigaciones, planteen que se sienten solos. Que un 30%, digamos, de los europeos, también concuerdan en esta sensación de soledad, que ha llegado a un punto, digamos, de declararse epidemia. Es más, hay un término que es soledad masificada o soledad sustancial. O sea, estos conceptos sociológicos han sido acuñados precisamente porque hay una epidemia, ya incluso para algunos, comparable al de la obesidad también, ¿no? Ana, es raro hablar de soledad en la época donde todos están conectados, especialmente a través de las redes sociales, que probablemente es una forma nueva, pero no deja de ser una forma de interactuar con otras personas. Exactamente. A simple vista es paradojal, ¿no? En un mundo hiperconectado que haya una epidemia de soledad. Y, sin embargo, bueno, precisamente esa hiperconexión, las redes sociales, los celulares, etc., lo que provocan es un menor intercambio a nivel personal. Es decir, ¿para qué nos vamos a juntar si podemos, en todo caso, estar conectados vía el teléfono? Y, es más, hay una vuelta de tuerca de esto que ya ni siquiera se habla por teléfono. Es decir, se envían mensajes. Y si estos mensajes, aún más, son extensos, bueno, es como una falta de consideración por el otro. Ahora, perdón, Fier, Marcelo Batilo, saludó. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Marcelo? Bueno, hablando de, bueno, primero me sorprendió que haya 200.000 personas que no cruzaron una palabra en todo un año, bueno, me parece. Pero, ¿es solamente, es exclusivamente al auge de las redes sociales que se produce esto, o hay alguna otra causa subyacente? No, es una buena pregunta esa. Primero, estas investigaciones no son en el aire, digamos, vale aclararlo, a punto tal de que en Gran Bretaña se creó una secretaría que atiende el tema de la soledad, o bien que en España hayan sancionado también una estrategia parlamentaria, también de lucha contra el aislamiento y la soledad, ¿no? O bien que en otros países como, no sé, Hungría, por ejemplo, bueno, deduzcan tasas e impuestos a aquellos matrimonios que tengan más de un hijo. Esto está hablando efectivamente de un flagelo que no tiene que ver solo, obviamente, con la hiperconectividad, con las redes sociales y esto. Esto en todo caso son medios, pero nunca, así como se dice cuando uno ve la lucha contra la droga, el problema no es la droga. La droga también te puede salvar, si vamos al caso, ¿no? Porque los medicamentos no son otra cosa más que drogas. El problema no es el objeto, sino que es el sujeto. Y estamos justamente en comunidades que, y ahí hay otra paradoja, ¿no? En un mundo globalizado están cada vez más cerradas sobre sí mismas. En búsqueda, digamos, de una identidad perdida, en búsqueda también de ciertas seguridades. Vivimos en una época de revolución tecnológica en donde se ven aceleradamente la destrucción de puestos de trabajo que nunca más van a existir. Es decir, sino que van a ser suplidos por las máquinas, por robots, etc. En tanto, los nuevos puestos de trabajo en este siglo, bueno, tienen una velocidad diferente a aquellos que dejan de existir. ¿La tecnología ayudó o profundizó el aislamiento? Yo creo que, a ver, por ahora, y esto lo remarco, lo está profundizando. Pero justamente, en la medida en que se vayan generando los nuevos puestos de trabajo que tienen que ver en el siglo XXI con aquellos roles que las máquinas no pueden cumplir, no pueden desarrollar, bueno, en ese sentido se van a ir estimulando, así como hablábamos de estrategias contra la soledad, también industrias que tengan que ver con el contacto con el otro. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, hay determinados oficios, tales como los asistentes en cuidados de adultos mayores, aquellos que están especializados en recreación y uso del tiempo libre, turismo, y tantos otros que, bueno, las docentes a sí mismos también, que son roles que no pueden, como decíamos, ser cumplidos por robots. Bueno, en este sentido, las estrategias, que ya son actuales, deben ir en cuanto a la generación de espacios públicos, actividades en esos espacios públicos, y todas aquellas tareas que tengan que ser de conjunto, en definitiva. Fler, le agradecemos mucho este contacto. Se nos terminó el programa, pero seguramente lo volveremos a llamar para charlar de esto, porque es más que interesante cómo evoluciona el ser humano y cómo las tecnologías en algún momento ayudan y en otros no. Sí, incluso hay mucha tela para cortar, porque también esto tiene sus sucedáneos a nivel político, ¿no? Toda la emergencia de líderes reaccionarios en el mundo entero, bueno, también están ligados a este tema del cual estábamos hablando. Muchas gracias, Fler. Por favor. Fue Arturo Fler, sociólogo, y ahí hizo un trabajo muy interesante sobre la soledad del ser humano. Así que me quedé ahora explicando eso de que tiene mucha incidencia en la formación de estos nuevos líderes ultra de derecha, reaccionarios y xenófobos, ¿no? Exactamente, no puedo llegar a entender que haya 200.000 personas que no hayan intercambiado una palabra durante un año con nadie. Son los estudios esos raros que a veces a uno le gustaría ver, estar presente para evaluar cómo se han realizado. La última, Marcelo. Bueno, ayer el presidente Lenín Moreno, presidente de Ecuador, firmó la derogación del decreto 883, el que había generado el impuestazo a los combustibles, o el naftazo, la eliminación de subsidios y el aumento que... Paquetazo, lo llaman. Paquetazo, que duplicó el valor del gaso y con eso tuvo un impacto en la inflación muy alto. Después de 10 jornadas de enfrentamientos muy violentos en las calles de Quito y de varias ciudades, el presidente firmó la derogación y anunció que iba a convocar una mesa de diálogo para la reformulación de ese decreto. Sin embargo, hoy todavía llegaban muchas noticias confusas de Ecuador, de si había o no había... Si estaba o no estaba en vigencia y si la ciudadanía, los ecuatorianos, especialmente los indígenas, habían frenado o no las movilizaciones. Esa es una situación muy complicada la que se vive en Ecuador, desatada a partir del paquetazo acordado con el Fondo Monetario Internacional, del cual habíamos dado cuenta la semana pasada. Si habrá que ver, obviamente, esto no significa que no vaya a haber aumento. Puede ser un aumento menor al 120%. Lo cual, bueno, apunto a 120 para negociar, 60. Muy bien, terminamos con este programa de Precisiones, que hacemos todos los martes de 15 a 16 por Ecosmedio. Nos vemos el próximo martes, Marcelo. Nos vemos entonces. Saludamos a Pilar Wolfert en la producción periodística y a Gerardo, que se hizo cargo de la operación técnica. Precisiones. Fue una realización de El Tablero Producciones. ¡Gracias!